¿Cuál nos encontramos en las calles buscando el pronóstico del partido de mañana? Amigo, mañana juega Lodajo Octubrino frente al Deportivo Balsas. ¿Cuál es su resultado? Mañana ganamos 2 a 0. Un gol de Leyes y otro gol de Patricio Tiense. ¿Seguro que gana mañana? Seguro. El equipo está en alza y mañana vamos a recuperar la punta. Mañana asistirá al estadio a respaldar al equipo. Claro, vamos con mi sobrino y toda mi familia a apoyar al equipo. ¿El pronóstico? ¿Cuánto queda? Una juega Deportivo Balsas Lodajo Octubrino. ¿Cuál es su pronóstico para mañana? 2 a 0 gana. ¿Alganzas? ¿Alganzas? Sí. Ok, por acá en nuestro recorrido por el pronóstico nos encontramos con Yandri. Yandri, ¿cómo están esos ánimos para mañana? De la mejor manera esperando que ya llegue el partido para sacar estos 3 puntos para el Cantón. ¿Ya estás recuperado de la lesión? Sí, ya estoy recuperado y ya estaremos en la cancha mañana si el técnico lo permite y daremos todo en la cancha para sacar los 3 puntos. Con el triunfo prácticamente están en la siguiente fase. Sí, faltaría con el triunfo y otro partido más. Yo creo que ya aseguraríamos la clasificación para estar seguros en la segunda vuelta. ¿Tu invitación, Yandri, para que la gente vaya al estadio mañana? Se invita a toda la gente del Cantón Balsas que nos apoye, ya que el equipo está en los primeros puestos y esperamos no bajar de ahí, no decepcionarlos y que mañana vayan al estadio. No sé, espero que gane el Deportivo Balsas. ¿Estás seguro de que ganará el Deportivo Balsas? No, porque no lo he visto jugar, pero tengo la fe. ¿Mañana se tirará al estadio? Sí, sí, tengo tiempo así. ¿Dónde más se viste usted? No, 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 gracias, ahí nomás. ¿A él, a él, a él? ¿Se gana el balsas o no? Sí gano, sí gano. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto gana el balsas? 3 a 0. ¿3 a 0 gana? Sí. ¿Seguro? Claro, claro. ¿Cómo está la vez de su bicha? Muy bueno, muy bien. Amigo, ¿cómo está? Muy buenas. Mañana juega Deportivo Balsas frente al Audaz Octubrino. ¿Cuál es su pronóstico? Yo lo que pasa es que yo no soy este hincha de Balsas. ¿Cómo es del balsas? ¿Y la verdad tampoco? No. ¿Por un pronóstico cuál momento tiene que ganar? Por balsas. ¿Por balsas? Sí. ¿Cuánto gana el balsas? ¿Cuánto gana el balsas? No tengo idea. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. Un 2 a 0 puede ser. Amigo, ¿su pronóstico para mañana del Partido Deportivo Balsas a Audaz Octubrino? 1 a 0 le puede empatar. 1 a 0 le puede empatar. ¿Qué hablas tú? 1 a 0 le puede empatar. ¿Le puede ganar o...? Empatar le puede empatar. Amigo, comentan muy buenas. ¿Su pronóstico para el Partido Deportivo Balsas frente al Audaz Octubrino mañana? Sí. Estamos positivos que Balsas va a tener un buen resultado mañana. El pronóstico 2 a 0. Sí. Tu pronóstico, Genaro, ¿tu pronóstico para el Partido Deportivo Balsas a Audaz? 2 a 0. ¿Gana Audaz? Balsas. Nárrrate un gol. ¡Arrencó el partido! ¡Gol! El golazo con el gol de Balsas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena, buena idea! El Deportivo Balsas-Audaz Octubrino, ¿cuál es su pronóstico, estimado? No, no, no pertenezco a ningún partido, soy independiente. No, ninguno, ninguno, ni cuando juega el jugador, no. Estimado amigo, mañana juega Deportivo Balsas-Audaz Octubrino, ¿cuál es su pronóstico? Ninguno. ¡Habla hoy! ¡Ya está abierto el micrófono, habla! Amiga, mañana juega Deportivo Balsas-Audaz Octubrino, ¿cuál es su pronóstico? No sé, dos a uno. Dos a uno, ¿quién gana? Deportivo Balsas. ¿Qué tal está el ceviche? Está sabroso. ¿Tiene pescado o no? Bastante. Estimada amiga, mañana juega Deportivo Balsas-Audaz Octubrino. ¡Habla hoy! ¡Ya está abierto el micrófono, habla! Estimado amigo, Deportivo Balsas-Audaz Octubrino, ¿cuál gana? No sé nada, yo de... ¿Cuál gana mañana, Deportivo Balsas-Audaz Octubrino? Deportivo Balsas. ¿Cuánto gana Deportivo Balsas? Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno.